Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta historia de la ilustración botánica de flora y fauna comenzaba y probablemente terminaba con la expedición botánica, pero es interesante ver cómo esto continúa a través de otras expediciones y puede uno como seguirle el hilo y hacer un... ...hasta llegar a nuestros días de una forma un poco irregular. Entonces, pues vamos a iniciar este viaje por la ilustración científica de flora y fauna en Colombia, que fue también un tema que se inició en el 2008, raíz del bicentenario de la muerte de los destinos mutuos. Entonces, es para como un par de frases introductorias a temas, es decir, que el dibujo... El dibujo es una expresión tan preciosa para la morfología como el lenguaje hablado de para la filosofía. Es una frase de un entomólogo y botánico francés llamado Luis Juanón en uno de sus libros que se llama Comasos de Dibujos Científicos. Y también encontramos otras palabras del gran anatomista George Juvier, que dice que sin el arte del dibujo, el desarrollo de la historia natural habría sido imposible. Bueno, esto podemos obviar, lo que vamos a hacer es como vivimos en las diferentes partes que va a tener nuestra charla de hoy. Y entonces, pues tenemos que hablar un poco... La charla es interesante en el sentido de que hay que de todas maneras relacionar varios temas, como son la historia del arte, la historia de la ciencia, la historia de la botánica, todo esto que entrelaza. Entonces, pues, como antecedentes, como una especie de filogenia, de genealogía, de este desarrollo, podemos hablar como, ¿cuál era el arte que había antes de la exposición botánica en nuestro medio? Entonces, pues, ¿cuál era el arte que había antes de la exposición botánica en nuestro medio? Entonces, pues, ¿cuál era, digamos, cómo se encontraba el arte de nuestro medio en la Nueva Granada antes de la exposición botánica? Entonces, pues, podemos encontrar como una tradición y encontrar el gran editor de temas religiosos que fue Gregorio Vázquez de Arsícez Ceballos. Tenemos este ejemplo. Y ver cómo, en esa época, digamos, no existían las escuelas y las apuntadas de arte, o tal, como existían en nuestros medios. Sino que simplemente, quien quería, quien quería trabajar, dedicarse al arte, como estudiante como pintor, entraba como aprendiz en la escuelas de uno de los grandes maestros. Y, primero, le habían encargado los oficios más humildes, y poco a poco le iban, digamos, encargando oficios de mayor parte de la escuelas de los grandes maestros. Y, a su vez, esta persona le aporta luego a otros pintores. Entonces, digamos, podemos hablar de esta tradición, como Gregorio Vázquez de Arsícez Ceballos por Manícolas Panteras, quien, a su vez, forma Joaquín Gutiérrez. Este es un programa de Joaquín Gutiérrez, que era el trato de uno de los grandes maestros de la edad. Y es bueno, en este punto de notar, como verdad que era algo supremamente humildoso, en el sentido de que se estableció oficialmente, que solamente se pudieran presentar, o temas religiosos, o retratos de personal en la causa. Es decir, no tenía la misma molestia de expresivos de la edad que actualmente. Y, como vamos a ver, sin preguntar, porque es importante también de la expresión total, que es el primer intento. No solamente eso, es el primer intento también. Sí, pues vamos a hacer un breve intento para que se acaben de organizar todo. Pero tenemos que hacer un caso, volveremos a comenzar. Gracias. 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 Bueno, voy a pasar el siguiente. Entonces, en la parte, para empezar a hablar de la pintura de la expedición botánica, antes es importante hablar... ¿Alguna? Sí, lo que pasa es que me toca, por cuestión de mi estatura, me toca agacharme bastante. Es un poco incómodo, entonces voy a tratar de hablar de lo que está hoy. Entonces, antes de entrar a hablar del dibujo de la pintura de la expedición botánica, es necesario revisar cómo estaba el arte, lo que era la nueva Granada, unos años antes del inicio de la expedición botánica, y ver cómo, pues digamos, no existía ninguna... Acá les puedo mencionar dos cosas. Por un lado, que no existía ninguna facultad de arte, ninguna escuela de arte en nuestro medio, sino la manera como se aprendía o se transmitía, se mantenía ese conocimiento pictórico, era a través del método maestro-aprendiz. Entonces, queriendo decir con esto que los grandes maestros tenían a su cargo una serie de aprendices, que eran sus auxiliares, iban aprendiendo sobre la marcha con ellos, y poco a poco, pues se les iban dando labores de mayor responsabilidad, hasta que con el tiempo se convertían en maestros, que a su vez iban formando a otros pintores, y así se mantenían en esa edición. Por otro lado, pues era imposible, era imposible... Los temas que se trataban eran unos temas bastante rigurosos, en el sentido que eran como, de cierta manera, como temas oficiales, digamos. temas oficiales, que eran la propaganda religiosa, las imágenes religiosas, y las imágenes... Entonces, tenemos acá un ejemplo del maestro de arte religioso Gregorio Vázquez de Arsís Caballos, y el otro tema que era prácticamente obligados a trabajar era el retrato de Notavos. Tenemos acá un ejemplo de Joaquín Gutiérrez, de un personaje del siglo XVIII. Entonces, dentro de esta tradición podemos ir encontrando cómo Gregorio Vázquez de Arsís Caballos va formando a Nicolás Banderas, a Joaquín Gutiérrez, y el que nos va a interesar, que es el primer pintor que trabaja con José Celestino Mutis, incluso dos décadas antes de iniciar oficialmente la expedición botánica. Decía también que, pues, era un tema bastante... eran temas bastante rígidos, y la importancia que tiene la expedición botánica, entre muchas otras, es que es el primer intento de mirarnos a nosotros mismos a través de nuestra flora y nuestra fauna. Por otro lado, también es la primera escuela de arte que existe en nuestro medio de la expedición botánica. Entonces, ¿cómo era esto? Mutis, pues, como decíamos, había conocido a Pablo Antonio García del Campo muchísimo más de 20 años antes de iniciar la expedición botánica. y Pablo Antonio García del Campo, quien era un pintor santartereño, trabaja con Mutis entre 1761 y 1784. Él trabaja principalmente insectos y plantas en tinta y en óleo, y, pues, va a leer... incluso, pues, Mutis va aprovechando una serie de libros de su biblioteca para ir repasando estas técnicas de Pablo Antonio García del Campo. Con el tiempo, ya inicia la expedición botánica, se dan cuenta que, pues, en nuestro medio no había... no existían pintores y dibujantes entrenados en este oficio. Entonces, es así como Pablo Antonio García del Campo trabaja con Salvador Rizzo y Pablo Caballero y Francisco Javier Matiz, que vienen para hacer un eje bastante importante desde las dos etapas de la escuela de dibujo y pintura de la expedición botánica. Salvador Rizzo Blanco, además, va a ser el administrador de la expedición botánica, además de pintor, y él forma Pablo Caballero, o trabaja con Pablo Caballero, quien es un pintor cartagenero que apenas trabaja un año con la expedición botánica, y se retira, entonces, por los problemas de salud. Y Francisco Javier Matiz, que es uno de los personajes más interesantes de la expedición botánica, que con el tiempo también va a llegar a ser un destacado botánico científicamente, mientras va trabajando por esto. que ellos van a ser como el eje de dos etapas de estas tres escuelas, que es la oficina de pintores, que funciona en Marichita, donde se inicia la expedición botánica. En 1783 esta oficina de pintores funciona en Marichita entre 1787 a 1791. En este año hay un cambio de Virrey, y el nuevo Virrey ordena a Mutis, que suba la expedición botánica a Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá funciona la Escuela de Catrita de Dibujo, que funciona entre 1791 hasta 1811, cuando ya comienzan la expedición, que ya estos finales son bastantes regulares. Esta última canta con 32 alumnos, que se dedican no solamente al dibujo, al dibujo de la pintura botánica y zoológica, sino que muchos después son destacados pintores religiosos también, que hacían mapas y planos de la época. En general, en las dos etapas de las escuelas de pintura de la tradición botánica, podemos hablar de más de 60 estudiantes en las dos escuelas. Y también es bueno hablar de los orígenes de estos pintores. Algunos españoles venían de la Academia de San Fernando en Madrid, que es una escuela bastante, de muchísima tradición, que aún no hoy en día funciona en Madrid, sigue existiendo. Y la mayoría eran de las de la nueva canada, la actual Colombia, y del virreinato de Quito, que es la actual de Ecuador. También consultando un libro que se escribe unos cuantos años después de terminar la expedición botánica, cuyo autor es Florentino Vesta, encuentra uno incluso el procedimiento que lo hemos utilizado en estas escuelas para ilustrar estas plantas. Entonces tenían varios, tenían este método, digamos varios pasos, y era un trabajo en equipo que recién colectadas, se colocaban las plantas en agua, se seleccionaban los mejores ejemplares, se delineaba toda la planta en pinta china, se hacían disecciones, en este caso disecciones se refiere a desbaratarlas, a desbaratar flores y frutos, a desarmarlas para ver mucho mejor su morpondía, poder clasificarlas, estar mucho más seguros de su clasificación. Y se dibujaban dos hojas, una por encima y otra por debajo, o como lo dijo en términos botánicos, una por la base y otra por la base. Acá tenemos un ejemplo de cada una de ellas, en este caso por ejemplo un caraje, hecho completamente en pinta, un ejemplo de anatomías, y un ejemplo, bueno, perdón, este es un guapo, este es un caraje, y aquí pues tenemos el ejemplo de hojas dibujadas por la base, y hojas dibujadas por el verde, para mostrar todo el detalle y las diferencias entre una superficie y otra. Bueno, además de que era un trabajo en equipo, era un trabajo bastante largo, en que se producían varios originales, se producían cuatro originales de cada especie vegetal ilustrado. De esta manera, pues, se producía una crisis para los grabadores europeos que posteriormente las imprimían. Como probablemente ustedes sabrán, el grabado consiste en producir a partir de un boceto, un dibujo, llevar esto a una plancha, a una matriz, que posteriormente se impinta, y se impinta en uno o en varios colores, y se imprima mucho en una plancha. Es una técnica que aún hoy en día se utiliza, porque esta era una de las que utilizaba la expedición botánica. Una segunda que era iluminada a todo color. Una tercera para que se guardaba en la biblioteca pública de Santa Fe de Bogotá, que es la actual biblioteca nacional como recuerdo del rey de la expedición. Y una última copia que se guardaba en la casa botánica por sí. El barco que transportaba los dos primeras naufragados a camino a España. Es también interesante ver, otra cosa bastante interesante, fue como cierta innovación de las escuelas de dibujo de la expedición botánica, y que pues cómo fue que trabajaron. Aunque es algo que todavía se está investigando, se ha encontrado que pues trabajaron primero sobre la tradición europea de técnicas, trabajando el óleo, la pinta, las aguadas, que consiste en diluir pinta en agua para lograr los volúmenes expresando los diferentes grises. La pintura temple, que es una técnica clásica que consiste en disolver un pigmento en polvo en yema de huevo, y produce una superficie con un acabado similar al esmarto. La acuarela, la miniatura, que es bueno, en esta parte siempre es claro que la miniatura no se refiere necesariamente al tamaño. La miniatura fue, digamos, estuvo muy de moda, muy en boga en el siglo XIX, para el retrato muy detallado de personas sobre superficies de marfil. En pequeños tamaños, y digamos, las personas cargaban estos retratos en lo que se llaman los camafeos, que eran unos estuches con estas figuras. Pero la miniatura se refiere, por ejemplo, que esto es miniatura, y el tamaño de esto es lo que hoy en día se conoce aproximadamente como un cuarto de pliego, que es como cinco, aproximadamente cincuenta por setenta centímetros. Entonces, pues no es el tamaño pequeño lo que hace una miniatura, sino es todo ese detalle con que se trabaja. Y, en cierta manera, pues es muchas veces trabajar la miniatura con lentes de aumento, con pinceles muy delgados, a veces utilizando la acuarela con muy poco de gruida, bastante espesa, para lograr al final todo el detalle que tiene una lámina de esto. También parece que la palabra miniatura viene de una palabra griega que se llama el minio, que se refiere al óxido del plomo, que era dentro de la tradición europea de la ilustración. Y copiado de libros a mano y la ilustración de libros, principalmente por los monjes de los monasterios europeos, antes de la invención de la imprenta, el niño era utilizado para hacer uno de estos robos. Entonces, yo creo, pues nombró la técnica a partir de allí. Todas esas técnicas eran utilizadas solas o combinadas, pudiendo compararse a lo que hoy en día se conoce como en el arte contemporáneo con técnicas mismas. Además de esas técnicas de las tradiciones europeas, ellos experimentaron y usaron varios pigmentos que había allá en la tradición indígena, en nuestro medio. Hicieron pigmentos a partir de plantas, de minerales, de artrópodos. Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, uno de los más interesantes es el azul de Grita, que es una tierra que producía este color y que fue descubierta por Mutis, porque conoció Mutis cuando, entre las múltiples actividades que le tocó desarrollar, administró una mina en la Grita, Venezuela, y encontró esta tierra que producía este color. El óxido de plomo, que ya lo hemos mencionado, el minio, que producía el rojo vermellón. La cochinilla de nopal, que se refiere a un, es una, es un hombro vulgar, un referente más que todo mexicano. No sé si tiene un hombro vulgar en Colombia o cual sea, pero es un ácaro como un chinche que lleva asociado a un cactus. Y resulta que este, este, este antropodo, este pequeño chinche, se conecta y se seleccionan las hembras, porque solamente la hembra es la que produce este pigmento en una sustancia que se llama ácido carmínico, que produce un rojo grande. También, por ejemplo, tenemos otros, como el parodásico, que actualmente se utiliza mucho en la Amazonia para tallas. Nos han sacado varios rojos, algunos otros. Dentro de estos está la choque, que podemos constituir rojos o amarillos, dependiendo de lo que, de 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 que material se disuelva. Pues, pues, para mencionar solamente algunos, como ustedes pueden ver ustedes aquí, tenemos aquí la ruta y gama, pues, la cual se trae con amarillo. Alguno, lo que no traigo acá, que es el huito, que produce, con el que actualmente muchas comunidades indígenas se ornamentan el cuerpo y se pintan de negro y de gris. Este también era utilizado por la pinta vegetal a partir de este punto de los huitos. La expresión botánica, pues, es algo, pasa, que es un pliego bastante interesante, pero para poder continuar con lo siguiente, pues, no nos vamos a detener mucho en la expresión botánica. Entonces, vamos a ir terminando esta primera etapa y hacer como unas, como unas primeras conclusiones, es decir, que fue la primera escuela o facultad de artes que existió en nuestro país y que produjo 6.708, 2.700, por cierto, una especie de vegetales representadas en más de 6.000 ilustraciones a todo color, 500 o 100 en cinta y solamente 1.270 se encuentran firmados. Entonces, me atrevo yo a firmar o a especular en este caso que tal vez no todos se encuentran firmados por ser un trabajo tan colectivo, tan un trabajo, tan un grupo como lo que dijimos anteriormente. De estas más o menos 2.000 láminas se han venido publicando desde los años 50 del siglo XX. Creo que se publicaron dos libros más. Entonces, se publican en, se organizan en, por familias botánicas, se han comentado por biólogos y botánicos contemporáneos. Y se publicaron a raíz del centenario del mutis hace dos años, creo que se publicaron dos nuevos. Se encuentran en muchas bibliotecas del país. Aquí en la Universidad de Naranjo, yo supongo que hay varias restas en estas cosas. Entonces, los niños que las conozcan, pues, además para ver mucho mejor, pues, algo que, que la tecnología es una reproducción digital como esta, pues, en casa nos trae. También es bueno ver cómo, pues, no solamente la expedición botánica trabajó una parte de plantas, sino que entre muchísimos otros temas trabajó también la parte de las marcas. Entonces, se dice que había algo que se llamaba la fauna, la fauna fundina marquesa, producida por el pintor Antonio Barrio Nuevo, que constaba en alrededor de 40 pollos sobre especies animales existentes en la Nueva Granada en ese entonces, y también de grupos éticos, que fue, se fue llevado a Europa y que existen actualmente. Bueno, estos son, ya llegamos al final de la expedición botánica, pero es interesante ver cómo la expedición botánica tiene una relación directa con, con, con otra expedición científica que va a dejar de lejos, la regla científica en la, ya en la segunda mitad del siglo XIX, que es la comisión coreográfica. Entonces, tenemos allí, dentro de la expedición botánica, Francisco José de Cárdenas, que también era dibujante. Él se conoce en algunos dibujos dentro de lo polifacético que era, pues, al final, al final de la expedición botánica, fue cercado a dirigir el observatorio astronómico de la expedición botánica. Era botánico, y tenía muchas otras cosas. También dibujaba, se conocen algunos dibujos de plantas, de que desafortunadamente no he traído ninguno. Algunos dibujos de plantas, algunos dibujos anatómicos, perfiles de suelo, también de su trabajo con cubos. Toda esta relación de la, de la vegetación respecto a la altura sobre el medio del mar. Francisco José de Cárdenas, pues, viajó, trabajó con Jumbo y Bogotán, cuando Jumbo y Bogotán estaban cerca a Santa Fe, Bogotá, y decidieron cambiar el rumbo de su viaje solamente por subir a Santa Fe, Bogotá, y conocer a, conocer la expedición botánica y conocer a José Celestino Mundo. Aquí es bueno, siempre anotar y encuentro muchos niños, que es una frase famosa, que incluye esta cita en el francés de Jumbo, que dice que Francisco Javier Matisse, que era el mejor pintor de flores del mundo en ese momento, y un magnífico botánico. Francisco Javier Matisse, que en ese perfil, como les decía, uno de los personajes más interesantes de la expedición botánica, que se enroló con la expedición botánica, siendo apenas una adolescente en la ciudad de Mariquita, y al final de la expedición botánica, a diferencia de otros personajes que fueron fusilados en ese momento, pues Francisco Javier Matisse continúa vivo y continúa activo, incluso continúa formando otras personas, como José Jerónimo Ocriana, que es el botánico colombiano más importante del siglo XIX, quien va a formar parte de la Comisión Corográfica. Francisco Bayón, que también forma parte de la Comisión Corográfica, después tiene bastante relación con algo que vamos a ver alrededor de la Organización Nacional. de la Comisión Corográfica, acá tenemos un retrato de Francisco Javier Matisse, y uno de los trabajos atribuidos a él, que hay muchísimos otros. Entonces, pasamos a la... Acá, bueno, la Comisión Corográfica ya fue en época de la República, en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1859, y fue liderada por el Lucicodazzi, quien era un militar, ingeniero militar y cartógrafo italiano, quien, pues, se le encargó liderar esa Comisión Corográfica, que continuó siendo como, al igual que la Despección Botánica, tal vez desde otro punto de vista, también hacer un inventario del país, levantar mapas, levantar planos de todo el país, pero que también se interesó, pues, a que no... digamos, no tuvo tantos dibujantes y pintores como la Despección Botánica, encontramos tres aquí, que viajan continuamente con la Despección Corográfica por todo el país, uno de ellos es Henry Price, y tenemos aquí un autorretrato en un daguerrotipo, que es una de las primeras técnicas de la fotografía que ya empezaba a funcionar en ese momento, Carmelo Fernández y Miguel María Paz, ellos son dibujantes y pintores que trabajan principalmente en la acuarela, y les voy a mostrar unos pocos ejemplos, tenemos al presbítero Manuel Marigatis e indios reducidos de Mocor, aunque, pues, digamos, acá no se centró tanto en la parte botánica, no se acercó, no detalló tanto en la parte botánica, se dedicó más bien a la parte de paisajes, de grupos étnicos, de actividades económicas, como vamos a ver en las últimas. Por favor, siga sintiendo su orgullo bastante, entonces tenemos silencio para poder continuar. Esta también es una de las láminas, una de las acuarelas de la Comisión Corográfica más interesante, que se llama Campamento de la Comisión en Quilomito, y muestra, pues, la cotidianidad de un día en la Comisión Corográfica. Si ustedes observan este personaje del fondo, que está con un, con un, algo similar a lo que hoy en día serían unos binóculos, no recuerdo el nombre exacto, Catalén. Parece ser algo sin codacio, acompañado por otro personaje que no alcanzamos a identificar, y otra serie de participantes de la Comisión Corográfica que están armando el campamento, o simplemente descansando. que se llama Campamento de la Comisión en Quilomito. ¿Estamos viendo? Y otros que, pues, detallan más que todo actividades económicas. Grupos estos. Por ejemplo, tenemos esta, que se llama pancrona indígena y mestizo, mujeres blancas de caña, indios guabres, cosecheros de anís, esta que originalmente se llama múculo de los indios. Y, pues, terminamos esa pequeña muestra de, de trabajo de la Comisión Corográfica, y encontramos también en la, en la segunda parte, en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1887 a 1912. Funciona en forma intermitente algo que se llama, que se llamó, la Escuela de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que fue uno de los, de los inicios de la tradición botánica. Aquí, pues, van a, esto es iniciada por personas que habían sido parte de la Comisión Corográfica, como Manuel Ancisa, que es el director, Francisco Bayón, quien habrá sido incluso discípulo de Matín, que es el director de esta escuela. Y encontramos otro personaje que, en la historia del arte en Colombia, encuentro principalmente como pintor costumbrista del siglo XIX, que es Ramón Torres Méndez. Ramón Torres Méndez, además de pintor costumbrista, fue también un importante miniaturista de la época, y es otro profesor del grupo de plantas y animales. Tenemos un par de portadas de esta, que forma parte de un álbum de 47 acuarelas, de alumnos de esta escuela. Y también es bueno mencionar a otro personaje, que se llamaba Santiago Cortés Sarmiento, que era ingeniero naturalista y dibujante, y se vincula en 1874 esta escuela, y produce dos ediciones de un libro, con acuarelas de plantas del natural, geografía botánica de Colombia, flora, terapéutica, industria, hombres vulgales, índice de géneros y familias. Esta, como les digo, pues es una residencia de la sección cotánica, y funciona en forma intermitente, hasta que, finalmente, se acaba el mismo decido, porque vamos a ver estas cosas. También, por la misma época, vienen unidad de viajeros a nuestro medio, entre ellos, pero voy a mencionar apenas dos, esos viajeros científicos, y muchos, la gran mayoría eran, no solamente, geólogos, botánicos y zoologos, sino que también eran dibujantes, escritores. Cuando no traían, es decir, ellos mismos ilustraban, lo que no vieron. Tenemos, a Germán Carlsen, y a Álvar Márquez, y los puse de puntos a propósito, de los cuales mencioné. Esta, es un trabajo bastante interesante, de un libro, de dos tomos, que se contigue esta, de los textos, y muchas otras, que se llama, flora colombial, con dos tomos, producidos por, Gustav Germán Carlsen, que era un geólogo, y botánico, alemán, que estuvo, en nuestro territorio, en estos años. y, de acuerdo, Walt Hoxman, traje una, una acuarela, que es el, el árbol nacional de Colombia, la palma de Cera del Quindío, y los coloqué juntos, pues, digamos, dentro de la, el protocolo, la nomenclatura, de la taxonomía botánica, se acostumbra que, el primer, la persona que describe, por primera vez, por primera vez, y clasifica una especie, pues, se le coloca su nombre, al final, de, de las dos primeras palabras, de esta especie, pues, esto quiere decir, pues, el nombre, digamos, en latín, es, que traducido al español, sería, la palma de Cera del Quindío, descrita por Cácer, y los coloqué acá juntos. Pues, dicho sea, es una de las palmas, más interesantes, y que crece, no solamente en tamaño, sino que crece, más alto, sobre el nivel del mar, y que parece crecer, solamente en Colombia. Vamos a mirar, no traje más, de, 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 pero vamos a ir mirando, algunos trabajos, de Eduardo Mar, Eduardo Mar, era cónsul, en ese momento, de Inglaterra, en Colombia, y tenemos un trabajo, de una cuareza, que es, de Montpós, desde el Mar de Arena. Este se llama, Caimán de Mar de Arena, también, de Eduardo Mar. y, algunos otros trabajos, este se llama, este es de Caracolillo, Marañón, que se llama, Corubo Indio, eh, bueno, no recuerdo los otros nombres, pero, pues, ya, otra vez, otro acertamiento, a la, a la, a la flora nuestra, existente en el siglo XIX, pues, allá, recuerdo los días gigantes, uniendo, ese se llama, Ascarabajo del Chusque, otro, interesante trabajo, de todo el mar, de ilustrar nuestros insectos. Y, pues, eh, terminamos con los, viajeros científicos, del siglo XIX, aunque, pues, faltaría por mencionar, muchísimos otros, que los seguían, superiormente, largos, y misteriosos, entonces, entramos a otro personaje, ya, que va a ser muy importante, en el siglo XX, en Colombia, que dentro del desarrollo, de la ciencia y la botánica, en Colombia, es el doctor Enrique Pérez Ardenares, quien era un sacerdote jesuita, bastante, paradigmático, que tuvo, bastante importancia, en el desarrollo, de la, de la botánica, y de la ciencia en Colombia, funda el departamento de botánica, y dentro del departamento de botánica, existe, crea el Herbario Nacional Colombiano, hoy en día, todavía existe, el Herbario Nacional Colombiano, es el mayor archivo de plantas del país, este, posteriormente, se trabaja, forma en el Instituto Botánica, y es el actual Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Colombia. También, en este, entre las muchas otras cosas que hace, gestiona, desde los años cincuenta, del siglo XX, la publicación, de uno de los magníficos libros, de los originales, de la expedición botánica, que se encuentran, eh, se, se encuentran, desde mil ochocientos, a once mil ochocientos, después de la época, se encuentran, en el jardín botánico de Madrid, entonces, a través, a través del Instituto Colombiano de la Cultura Hispánica, empiezan a publicarse estos tomos. Actualmente, esto, se ve, ha sido retomado, todo este trabajo, por el Instituto Colombiano de la Antropología, incluso, se pueden conseguir, a, a precios muy, bastante, bastante, al alcance de todos. También, pues, también, el dibujado, que no es un, dibujante tan destacado, como el que yo les hemos visto, y, pues, hay una de las, esta vez, su principal obra, es plantas útiles de Colombia, además, funda el jardín botánico, José Luis Espino Mufis, en Bogotá, en 1955. Y, pues, me voy a permitir mostrar, eh, algunas, una, una pequeña muestra, de trabajos, que llegaron, a un par de concursos, que yo coordiné. Estos tres primeros, son, parte de un concurso latinoamericano, que se, de ilustración, que se hizo, en el marco del octavo congreso latinoamericano, botánica, y Cartagena. Y, estos son, un par de trabajos, en tinta, de una ilustradora, argentina. Esto es un trabajo, del Argen Egresado de Artes, de la Universidad Nacional de Colombia, son apenas tres. Desafortunadamente, no tengo muestras, acá, de los ganadores, en ese entonces, que fueron muchos otros. Y, los siguientes, son parte, ya, de un concurso nacional de ilustración, que buscaba, o buscó, las imágenes, para una edición, de filatélica, o de las trampillas, los demás elementos, de una carpeta filatélica, conmemorando, los 50 años, de la fundación del jardín botánico. Este primero, es la muticia clematis, que es, la planta clema del jardín botánico, y que fue, incluso, también, dedicada por Limeo, a José Celestino Mutis, que es el padre, la clasificación, de la taxonomía, quien es dedicada por Limeo, a José Celestino Mutis, que ellos dos se conocieron, pero únicamente por Cáceres, y hubo una relación bastante fructífera, entre los dos. Incluso parece que, a Limeo, llegaron muchas de las láminas, llegaron muchas láminas originales, que hoy en día están en la, en una de las tantas sociedades científicas, en Londres. Esta es la noticia clematis, hecha, en el 2005, y esto es, la estampilla prendida, circula con la planta clema del jardín botánico. Estas son, otras versiones, de noticias clematis, hechas por otras personas, y, también forma parte, de esa misma carpeta filatérica, conmemorando los 50 años, de la fundación del jardín botánico. Acá tenemos, nuevamente, el árbol nacional de Colombia, de la palma de cera del jardín río, y esta forma parte, digamos, de la portada de esa carpeta, y fue escogida por el jurado, porque, pues, además de ser la palma nacional de Colombia, que es una planta clema de Colombia, que era como, y uno de los ambientes del jardín botánico de Bogotá, era una invitación entre el jardín botánico. que es una, una clínica sobre cartón. No recuerdo, ahora, esta tinta, las otras, no recuerdo las técnicas, en este momento. Y, también les permito mostrar el trabajo de algunas personas, que han sido alumnos míos, y hoy en día, son destacados ilustradores de plantas y animales, especias de cóndor de los Andes, un trabajo hecho en lápiz, un tocan hecho en una técnica mixta, que tiene, tiene algo de acuarela, y también bastante, directamente de color. La pasiflora bogotensis, es un pariente de la curuoba, dentro de esta gran familia, donde está la curuoba, el mar, ya la balea, la granavilla, entre muchas otras. Esta es la, la flor en plenal, que se convierte por mí, para el Ministerio de Medio Ambiente, la cartella triana. Y algunos otros ejemplos, el calare nuevamente, esto para un libro, sobre plantas medicinales, que es muy importante, del círculo de lectores, contiene, pues además, de esas, alrededor de 150 especies de plantas, comunes medicinales, una orquídea, una planta bastante utilizada, en el sur del país, es el parís de pasto, como famopa, de donde se saca, pues, parte material, porque es realizada, la artesanía, de gran tradición de pasto. Nuevamente, pues, esta especie, ya la habíamos visto, pero esta es otra versión, del Dinastia Cércules, que, recuerdan, es la parte que hemos visto, del Guermán, de los escarrabados, hechos, que son una técnica vista. Y algunos otros ejemplos, en tinta, por ejemplo, el cráneo, el caimán, me la lo supo, que es un hombre científico, pero es el caimán negro del Amazonas, el cráneo, y la, la cabeza completa, de esta especie. Nuevamente, el Dinastia Cércules, este trabajo, junto con una araña, son apenas dos, de los varios elementos, de los otros tres elementos, que forman, que forman parte, de la, de la portada, del libro rojo, de los invertebrados terrestres, de Colombia, hecho por, conservación internacional, y, por ejemplo, este es hecho, para, la corporación, hojas verdes, es el cerezo, es parte, de un trabajo, de doce, doce, de las especies, que, que siembra, la corporación, hojas verdes, en Bogotá, en los separadores, y algunos otros trabajos, una muestra, de un trabajo, hecho para el convenio, entre ellos, sobre, palocundis, o, alisate, como esta planta, pues, con gran valor ornamental, y también, con gran valor, como planta medicinal, uno de los, de los muchísimos, peces, dentro de la gran variedad, que hay en el Amazonas, hecho para, un trabajo, del Instituto Sinchi, del Instituto Amazónico, de Investigaciones Sinchicas, en Colombia. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, ya, abriendo, de cierta manera el plano, mostrando la planta, no tanto en detalle, sino, mostrando la planta, en relación con otras plantas, y con su entorno, mostrando esa relación de plantas, una comunidad de plantas, una comunidad de plantas, típica de espáramos, que es, que es el trailemonar, pavonar, que es una de las especies, más motores, como Zura, o un ecosistema, tan importante, como el páramos, el árbitra de páramos, tenemos el boceto, del pigre mariposo, o jaguar, junto con una foto, también de su, de la visión, ya definitiva, en color, para las comunidades de especies. Y, pues, acá tengo algunos, pues, unos pocos ejemplos, de direcciones, donde ustedes, donde ustedes pueden seguir, profundizando en el tema, en la internet, que es la comunidad virtual, de la estación científica, eh, que se llega a través, de la página del Google, y allí pueden ustedes, ir buscando, los diferentes únicos, para lograr, el mecanismo de facilitación, y luego, la comunidad virtual, de la estación científica. También, otra bastante importante, que tiene sede, la ciudad de Nueva York, es la American Society, o la American Art, y la Sociedad Americana, Artistas Botánicos, donde, hay una carrera virtual, con, eh, con muestras, de, de trabajos botánicos, de diferentes, muchísimos artistas del mundo, Botánica Artes, también está, el gremio, de, de ilustradores, en ciencias naturales, que fue hecho, hace más de 40 años, desde, desde, en Sonia, un importante sitio, de investigación, en la ciudad de Washington. Está también, la base de datos geofauna, de los países del convenio, entre el pecho, que pueden entrar, a través de la página del convenio, de la información, y acceder, a, a, toda esta información, tanto escrita, como gráfica, de las especies animales, presentes, en los cuales, miembros del convenio, entre el pecho. Eh, bueno, que, en esta parte, en esta parte, no van a tener tanto, porque, si ustedes tienen, ya que me están interesados, nuevamente, les puedo yo, facilitar al final, estas direcciones, nuevamente. y acá, y acá, llegar, unas conclusiones, unas primeras conclusiones, entonces, retomando, eh, alrededor, eh, hace dos años, en el 2008, entre muchísimas actividades, que hicieron, en la Universidad Nacional de Colombia, realizó un documental, que se llamó, y que viene como, muy relacionado con el tema, que nos, que nos reúne hoy en día, que se llama, la expedición botánica, del nuevo reino de Granada, la expedición que aún no termina, para decir, cómo tenemos algunos países, un país todavía por descubrir, que hay mucho por hacer, por investigar en ese sentido. Y por todo lo anterior, pues, esto ya es algo, que, punto de vista mía, por todo lo anterior, es urgente, investigar, conocer, amar, tener, y administrar, nuestra gran felicidad, para ello, aprender, y también, ya, como para cerrar esta parte, es decir, esto de la ilustración botánica, es zoológica, que se puede, tomando una frase, que, en alguna revista, que son las manos del artista, que ha dado por los ojos del botánico, y el sol, y, en esta parte, simplemente, pues, agradecer a la Asociación Colombiana, para la base de la ciencia, al Banco de la República, por su presencia hoy en día, entonces, podemos pasar a una sección de preguntas. Muchas gracias. Aplausos.